¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ser el niño hoy día por nosotros, King. Cuando quieras, hermana. Y que tengas un buen aniversario. Por supuesto. Ahora, solo déjame tener a Streambin un momento. ¿Asura? ¡Vamos! ¡Dama va a llegar tarde! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Dama! ¡Tanquila! ¡Tanquila! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tanquila! ¡Hola! Ella está acá para no Streaming otra vez, ¿eh? ¡Sí! ¡Exactamente eso fue lo que pasó! Gracias por ver el video.